Cientos de personas que dejaron para última hora el trámite de su cambio de credencial de lector podría iniciar el año con su identificación vencida debido a que se encuentran completamente saturados. Cientos de regiomontanos abarrotaron los módulos del IFE para realizar el trámite de cambio de credencial de lector. La terminación 09 y 12 perderá vigencia el último día de este año. Si usted no ha realizado dicho cambio, es importante que considere que los módulos solo tienen capacidad para atender a un número determinado de personas. Aproximadamente diaria unas 200, 250 personas, entre entregas y trámites, pero se reparten unas 130 fichas y lamentablemente el que alcanzó, alcanzó. Así que le recomiendo yo que saquen cita mejor. Además, este martes y miércoles las oficinas del IFE van a permanecer cerradas, de igual forma del 1 al 5 de enero. 24 y 25 va a estar cerrado, los días que sigue normal y el 31 medio día nada más. ¿Y después del 31? Del 1 al día 5 vamos a estar cerrados y abrimos el 6. ¿Hasta el 6 de enero? Hasta el 6 de enero, sí. ¿Qué horarios van a tener estos días? Normal, normal de 8, 3 de la tarde igual. Los sábados de 9 a 1. Se le recomienda igual que saque cita porque es un poquito más accesible para la gente que no se quede todo el día haciendo fila. ¿Por teléfono se puede hacer? Si usted va a realizar ese trámite es importante presentar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio e identificación con fotografía. José Luis García, Noticieros Televisa.